Bebé, 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 bebé Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a empezar ¿Qué? ¿Sobrimos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Roquilla! ¡De Chile y Perú! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Ené! ¡Vamos, Ené! ¡Vamos, Ené! ¡Dale! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se va a seguir ahora? ¡Vamos! 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 Gracias.